Si al amanecer, escucho un rocadero en la calle A ver con tu, a deslucharlo Y a tu corazón, se presta para tu veniente A ver con su tura, y se sentí en el sudor Si al amor, nunca no olvide Bande la mano a los dos Tu aguanto el infierno Bande la mano, bande la mano a los dos Bande la mano, bande la mano, bande la mano Tu aguanto el infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!